capa de red direccionamiento ya vimos en la primera clase el objetivo de la capa de red vimos que la capa de red es la encargada de la comunicación de la conformación de la conexión entre un host y otro a través de cualquier interconexión de redes que vamos a tener hablamos de que tenemos que esta comunicación host a host que queda constituida gracias a la capa de red genera lo que sería el internet está fundamentada en el direccionamiento y el enrutamiento en este video vamos a hablar un poco sobre el direccionamiento de la red un poco para recordar aquí tenemos el esquema de la capa de red en amarillo tenemos las funciones de la capa vemos que presta servicio a la capa de transporte y que recibe servicios de la capa de enlace y algunas de las funciones o más resaltantes son lo que serían las funciones de multicasting que es envío de uno a mucho están los protocolos de enrutamiento y está la resolución de los problemas de direcciones de direcciones de red entonces en el direccionamiento vamos a hablar de la dirección internet o la dirección del protocolo que utiliza la capa 3 que es el internet y lo vamos a hablar con la dirección IP vamos a hablar históricamente de cuál es la filosofía la razón de hablar un poco de la historia filosófica es porque la concepción fue variando de cómo se debía hacer pero se mantuvo la compatibilidad con lo que existía por lo tanto es importante saber cómo fue la evolución y el por qué obviamente el direccionamiento inicial o el criterio inicial no suponía que la numeración se iba a acabar los problemas de masificación llevaron a la necesidad de alargar la vida el esquema de numeración y eso nos lleva a lo que sería el subnetting o la creación de las subredes como como un método para administrar mejor las direcciones que son un recurso finito luego de las subredes vamos a ver también como parte de la existencia de las subredes surge el direccionamiento sin clase vamos a hablar de cómo se asignan las direcciones y vamos a hablar también de algunos protocolos que nos ayudan a alargar la vida de las direcciones ¿qué es una dirección IP? una dirección IP es que es una dirección conformada por 32 bits una dirección es simplemente una algo una identificación que permite encontrar un sitio por ejemplo nosotros en en la universidad católica decimos estable la organización Montalbán en la sede de la universidad hay un letrero grande que dice que en la sede si ustedes quieren llegar al edificio laboratorios tienen que entrar al campus buscar el edificio laboratorio estacionarse y si buscan la escuela de telecomunicaciones tienen que subir al piso 2 no hay tienen que preguntar porque no hay un letrero digamos que este uno llega preguntando sin embargo existen sitios en los cuales hay una identificación razonable que permite hacerlo en el caso de los creadores del IP que estamos hablando de los Estados Unidos en Estados Unidos las direcciones son relativamente más simples que en Venezuela simplemente se le dice calle tal número tal uno llega a la calle busca el número el número los números en un sentido crecen en el otro decrecen entonces es fácil ubicarse dada la calle donde está la dirección que estamos buscando entonces esto es lo que pretende la dirección IP es simplemente la ubicación de un sitio de una máquina un host de nuestra red IP en el cual nosotros podemos encontrarla siempre las direcciones IP son únicas y universales nosotros estamos hablando que esta red de internet de la que estamos hablando de la que venimos hemos ido hablando desde el comienzo es una red de espíritu militar y que obviamente yo necesito encontrar cada estación en forma única e independiente de donde está es decir esta red que estamos conversando esta red de internet universal es una red pública o pública en el sentido de que las máquinas que están conectadas ahí están siempre conectadas por eso dice que son únicas y universales cualquier máquina que tenga una IP de esa red puede encontrar a otra máquina donde quiera que esté por supuesto trabajar con 32 bits es muy fastidioso porque son puros unos y ceros entonces la decisión que se tomó es bueno 32 bits son 8 por 4 es decir estamos hablando que los bytes tienen 8 bits voy a usar 4 bytes entonces voy a numerarlos de mayor a menor de izquierda a derecha y simplemente cada byte para representarlo cuando yo vaya a hacer mis cálculos cuando yo vaya a hacer lo que vaya a hacer lo voy a representar con números decimales que representen su valor en la lámina que tenemos vemos una dirección en la parte superior del cuadro tiene los unos y los ceros de cada byte simplemente cada byte es convertido en un valor decimal por ejemplo el primero de la izquierda es el valor decimal es 128 el segundo de izquierda a derecha es el 11 el tercero es un 3 y el cuarto es un 31 y entonces las direcciones se escriben los bytes van de izquierda a derecha así como los leímos arriba separados por un punto y eso es lo que nos da la dirección IP que nosotros vamos a tener y con la que vamos a trabajar nuevamente los valores de esos bytes son decimales entonces este como se se piensa la clasificación de este este espacio de esta internet inicial que había bueno se se esta internet grande se piensa de la siguiente forma bueno vamos a tener redes muy grandes redes medianas y redes pequeñas entonces vamos a clasificar las redes clase A son las más grandes las redes clase B son las medianas y las redes clase C son las pequeñas pero vamos a dejar unas direcciones para algunos servicios y vamos a dejar otras en reserva para cuando hagan falta entonces tenemos las clases D que son para algunos servicios y la clase E que son de reserva para cuando nos hagan falta ese es el planteamiento original y filosófico que se plantea cuando se crea el internet ¿cómo vamos a definir nosotros estas redes? bueno simplemente este vamos a definirlas de la siguiente forma aquí tenemos una lámina entonces tenemos los 4 bytes de nuestras direcciones y entonces vamos a decir bueno las redes clase A que son las más grandes vamos a identificarlas solamente detectando un bit es decir si el primer bit es 0 entonces es una red clase A si es una clase B vamos a usar 1,0 son 2 bits lo que necesitamos si es clase C usamos 1,1,0 necesito 3 bits si es clase D necesito 1,1,1,0 4 bits y si es clase E necesito 4 bits ¿por qué voy a usar esta nomenclatura? bueno la primera de ellas es porque recuerden que en el momento que surgen las redes como tal está el desarrollo de la electrónica no tenemos no teníamos en esa fecha máquinas con el poder computacional que tenemos hoy y entonces bueno el detectar un bit o 2 o 3 es una forma muy simple y muy sencilla de detectar o sea es muy rápido a medida que recibimos identificar si es una clase A si es una clase B o si es una clase C ¿está esto coherente con con lo que nosotros teníamos previsto? bueno vamos a aquí tenemos simplemente el razonamiento bueno fíjense si yo pruebo el primer bit y no es cero entonces no es clase A puede ser una clase B entonces si el segundo bit es un 1 entonces pregunto es cero el segundo si es cero es clase B y si no ya yo sé que puede ser una clase C y pregunto el tercer bit es un cero y así fíjense que el esquema mostrado en la lámina para detectar la clase es muy sencillo y es muy rápido y permite a un dispositivo de una forma con un algoritmo muy rápido y muy simple identificar si es clase A si es clase B si es clase C si es clase D o si es clase C en forma unívoca el colocar esos bits tiene un reflejo en lo que quiere decir en lo que sería el primer byte es decir el primer byte entonces toma valores por ejemplo si el primer bit es cero quiere decir que los otros siete me pueden dar valores que van desde cero 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 todos en cero hasta cero el más significativo y todos en uno cero el más significativo y todo en uno es el número 127 entonces la clase A estaría definido de forma tal que el primer byte va de cero a 127 de la misma forma si yo considero los dos bits de clase B entonces vemos que el número decimal que va en el primer byte para las clases B va en el rango de 128 a 191 la clase C va de 192 a 223 la clase D va de 224 a 239 y la clase B va de 240 a 255 decimal el 255 es obviamente el caso en el cual los ocho bits están en uno fíjense que entonces nosotros conociendo viendo solamente el valor del primer byte sabemos si es clase A clase B clase C clase D o clase E eso como ajusta un poco con nuestro criterio de redes grandes redes medianas y redes pequeñas pues bueno muy fácil nosotros vamos a definir de la siguiente forma las clases son 4 bytes para cada dirección entonces si es una clase A el byte más significativo me identifica la red y los otros 3 bytes me identifican la dirección del host en la clase B el byte 1 y el byte 2 identifican la red mientras que los bytes 3 y 4 me dan la dirección del host la clase C ese día estaría conformada por 3 bytes la dirección y un solo byte de host fíjense tal vez es más fácil explicar usando la clase D que a medida que yo dejo los bytes de host si tengo 3 2 o 1 el número máximo de direcciones de host cambia por ejemplo en la clase C es un solo byte si es un solo byte quiere decir que yo puedo tener en los valores decimales que pueden asumir nos pasan de 255 hay otras consideraciones que hay que tomar pero en principio esa es la consideración que vamos a tomar si yo uso el de 2 bytes con 16 bits si ustedes calculan los valores que se pueden da 65535 valores si usamos 3 bytes bueno no me lo sé de memoria son no sé cuántos millones de direcciones ok entonces fíjense que tenemos así nuestra división de clase A redes muy grandes clase B redes medianas y clase C redes pequeñas en clase D y en clase C bueno las direcciones los servicios de multicast que estaban previstos tienen un funcionamiento entonces bueno la dirección que se usa como ya estaba identificada por el primer byte pues bueno dependiendo del uso que vaya a dar y como se vaya a implementar el servicio por lo menos se usarán los otros 3 bytes y la clase E son clases son direcciones que estaban reservadas para el futuro una vez que tenemos como se va a administrar esas direcciones clase A pues bueno vamos a crear unos bloques ¿por qué? porque por ejemplo en el caso de la clase A yo tengo si el primer byte me genera un bloque me genera bloques entonces ¿cuáles son todas las direcciones todos los bloques que puedo tener? entonces mis valores van desde las redes que van el primer byte de 0 hasta la red que el último byte el primer byte de 127 de 0 a 127 son 128 bloques si nosotros consideramos los 3 bytes aquí si dice vemos que son 16 en la parte baja de la lámina dice son 128 bloques cada bloque tiene 16.777.216 direcciones cada una ¿qué ocurre? nosotros ahora tenemos que asumir algo que vamos a explicar un poco más adelante pero bueno ¿cuál es el criterio que se toma? hay un criterio se decide bueno si voy a manejar la clase A y yo sé lo que identifica si la clase es el primer byte pues entonces de alguna forma tengo que identificar el número tengo que saber cuál es la dirección de la red y se decide que la dirección de red de cualquier red tipo clase A o en general va a ser de cada vez va a ser el identificador de red más los bytes que identifican a los host todos en 0 es decir por ejemplo tenemos en esta lámina tenemos que el bloque 73 es una dirección clase A y tenemos que la dirección de red de ese bloque 73 sería 73.0.0.0 es decir si yo encuentro a mí me llega una dirección o sea 738172 y tengo que averiguar cuál es su dirección de red pues su dirección de red es como es una clase A es aquella que tiene los tres bytes de dirección de host en 0 entonces es 73.0.0.0 también hay otra dirección que tenemos que sacrificar cuál es la otra dirección que tenemos que sacrificar bueno resulta que nosotros hablamos de que nuestra red es una red tipo bus en general y entonces quiere decir que todas todas las personas tienen que estar escuchando algo entonces hay una dirección se decidió sacrificar otra dirección en el sentido sacrificar significa no se puede asignar que va a ser la última dirección del bloque la última dirección del bloque es la dirección que identifica la red que identifica el bloque que sería el 73 en este caso con todos los bits de host en uno entonces sería las 73 255 255 255 ¿para qué vamos a usar esa dirección? bueno nosotros si estamos usando un bus decimos que todas las máquinas de esa red tienen que estar escuchando el bus para saber si hay mensaje o no hay mensaje entonces esa es una dirección en la cual las máquinas siempre que se refieran a ellas cuando quieran solicitar permiso para transmitir van a enviar un mensaje a esa dirección y esa dirección es escuchada por todas las máquinas como eso es escuchado por todos eso se parece un poco a la radio y entonces eso es lo que llamamos una dirección de difusión en inglés radio difusión o ese tipo de servicio se llama broadcast entonces vamos a hablar de la dirección de broadcast o de la dirección de difusión y entonces se podría decir que todas las direcciones que pertenecen al bloque 73 están si están todas ahí están en un dominio de difusión ¿por qué? porque bueno todas tienen la misma dirección de difusión la misma dirección de broadcast porque pertenecen al bloque 73 y esa dirección sería la 73 255 255 255 255 fíjense que en este esquema que vamos a repetir cuando veamos los otros bloques hay dos direcciones que no podemos usar la dirección de red que es la 73 000 no se la puedo asignar a nadie y la dirección 73 255 255 255 no se la puedo asignar a nadie si pensamos en eso este ¿cuánto es el valor de direcciones que yo necesito para una red la red más pequeña es decir yo puedo mi red siempre voy a trabajar en bits porque las direcciones son binarias entonces con una dirección no hago nada con dos tampoco hago nada ¿por qué? porque cualquier red con dos direcciones tiene una dirección de broadcast y una dirección de red entonces ¿qué dirección le asigno a los terminales? no no tengo así que tengo juro que trabajar con dos bits que me da cuatro direcciones esas cuatro direcciones una es la dirección de red una es la dirección de broadcast y me quedan dos direcciones por lo tanto la red más pequeña que podemos hacer tiene cuatro direcciones en la lámina también observamos simplemente los bloques el lado derecho dice clase A dice net ID que es el identificador de red que sería el primer bloque sería el 0000 con su dirección de broadcast que sería la 0255255255 tenemos punteado que llega hasta el bloque 73 y después vemos el bloque 127000 que termina en el 127255255255255 el bloque 000 de la clase A y el bloque 127000 de la clase B de la clase A también esos dos bloques el de comienzo y el de final tienen otras aplicaciones distintas y ya después en algún futuro vamos a hablar de ellas por ahora este en general hemos hablado en esta lámina de los criterios que se utilizan para la dirección ¿qué ocurre? es cierto que las clases A son muy grandes pero no hay redes tan grandes que tengan 16 millones de host por lo tanto este esa asignación de clase A no es muy eficiente en cuanto al uso de dirección aquí tenemos la clase B en la clase B nosotros dijimos que vamos a usar dos bytes de host entonces eso me va a crear 16384 bloques de 65536 direcciones cada bloque el primer bloque es el 128000 con dirección de red y su dirección de bloque es la 128000 255255 fíjense que en ese primer bloque vemos que nosotros estamos conservando los dos primeros bytes que son que son las direcciones los identificadores de red y tenemos que los últimos dos bytes el byte 3 y 4 00 sería la dirección de red y cuando están en 1 son las direcciones de bloque a la izquierda tenemos nuevamente la misma explicación similar a la que tenemos en la clase A vemos una clase B de ejemplo que sería la 180.8 y entonces la dirección de red de la de 180.8 sería 180.8.0.0 y tenemos los distintos ejemplos de cuáles son todas las máquinas hasta que llegue a la 180.8.255.254 que sería la última dirección de red asignable y después tenemos la dirección de broadcast de ese bloque que sería la 180.8.255.255 aquí simplemente nuevamente estamos aplicando el concepto de que la dirección de red es aquella donde la dirección de host vale 0 y la dirección de broadcast o de difusión es aquella dirección en la cual los valores de host son todos en 1 los bits de host están todos en 1 al igual que en los bloques A estas dos direcciones no pueden ser asignadas a ninguna máquina porque se utilizan para el funcionamiento de la red muchas direcciones clase B también siguen siendo grandes y están subutilizadas con lo cual hay también pérdida de direcciones IP en el manejo de clase B por último tenemos los bloques clase C los bloques clase C mantienen 3 bytes entonces tenemos el bloque 19200 hasta el bloque 223 255 255 en total 2.097.152 bloques cada bloque de 256 direcciones cada uno ¿por qué? porque usa un byte entonces el byte va de 0 a 255 esos son 256 en el lado izquierdo de la lámina donde dice clase C simplemente vemos los 200 millones de bloques colocados y a la izquierda tenemos un ejemplo tenemos el ejemplo de la red de la identificación de red 200 11 punto 11 punto 8 y entonces vemos que la dirección de red de ese identificador sería 200 punto 11 punto 8 punto 0 esa sería la dirección de red aparecen 254 direcciones asignables que van de la 200 punto 11 punto 8 punto 1 a la 200 punto 11 punto 8 punto 254 y la última sería 200 punto 11 punto 8 punto 255 es decir todos los bits de host estarían en 1 y esa es la dirección de broadcast que le corresponde o la dirección de difusión que le corresponde a la dirección de red con la que estamos trabajando que sería ese bloque en cuanto a las redes pequeñas el número de direcciones en una clase C es menor a las necesidades de la mayoría de las organizaciones es decir casi todas las organizaciones pequeñas o un poquito medianas necesitan más de 256 direcciones por lo tanto una clase C tampoco llena sus expectativas aquí tenemos simplemente una visión de cómo se ven las redes hay una clase A una clase B y una clase C simplemente la diferencia las redes están representadas por los óvalos amarillos fíjense que al final realmente la diferencia entre ambas es la cantidad de host que puede tener cada uno ok todos tienen su net id y todos tienen host id simplemente el número de host id o de identificadores de host que puede tener cada red es distinto con lo cual la cantidad de imágenes de cada red es distinta entonces ¿qué ocurre? el problema viene porque en direcciones por clase a la persona que solicita la red se le da la clase completa es decir si yo voy y solicito una clase A me dan la clase A completa es decir con 16 millones de direcciones si voy y solicito una clase B me dan una red que tiene los dos primeros bytes fijo y yo tengo 65536 bytes disponibles o si solicito una clase C me dan las 256 si yo tengo que montar en mi casa y necesito solamente 5 direcciones y pido una clase C me van a dar 256 con lo cual me sobran direcciones que no se van a usar nunca porque una vez que se asigna la dirección a una persona esa dirección es fija y es solamente de esa organización por lo menos ese fue el criterio que se utilizó al comienzo entonces la dirección de red siempre es distinto al indicador una dirección de red tiene ambos el identificador de red y el identificador de host y la dirección de red en la dirección de red el identificador de host siempre son todos cero entonces bueno aquí simplemente tenemos el ejemplo de como es internet tenemos una red en la parte superior vemos una red que tiene un círculo que es una red en anillo donde tengo conectadas una serie de máquinas vemos que la dirección que utiliza es la 200 360 observamos después como atraviesa el enrutador R1 hay direcciones en la entrada y en la salida del enrutador R1 hay una red conmutada que tiene varias direcciones como para que nosotros veamos fíjense que hay un enrutador que no tiene nombre que dice resto de la internet eso lo que quiere decir es que eso que estamos viendo en general podría ser las instalaciones de una empresa que tiene varias redes o mejor dicho que tiene una sola red que está interconectada a través de varias tecnologías y varias y tiene distintas direcciones lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora es que estas direcciones que estamos hablando son para conectarnos todos a nivel global y son únicas es decir cuando yo conecto una máquina con esas direcciones que acabamos de poner yo estoy en la red de internet y soy visible es decir todo el mundo me puede ver y todo el mundo me puede encontrar nuevamente ¿cómo funcionan los routers? yo tengo que identificar que mi dirección ¿cómo identifico yo si es clase A clase B y clase C? pues tengo que ver los bytes y los bits entonces prácticamente ¿cómo hago eso? bueno ustedes recuerdan de electrónica digital de que había una función que era el error exclusivo que si el error exclusivo si los valores son iguales o el AND no el error exclusivo vamos a hablar del AND si yo hago un AND de 1 con cualquier cosa me da ese valor y si pongo 0 0 con lo que haga el AND es 0 entonces una forma de eliminar si me llega un byte una forma de hacer esa comparación con el primer byte o con el segundo o con el tercero es bueno si yo veo el primer byte lo hago hago un AND con 1 me va a quedar el valor del primer byte si yo veo que eso está entre 0 y 127 es clase A claro puedo probar el primer bit pero digamos desde el punto de vista visual yo lo hago yo lo veo de esa forma si no es clase A para revisar si es clase B tengo que revisar 2 bytes y si es clase C tengo que revisar 3 bytes con lo cual fíjense que en la lámina que está tenemos aquí para la clase A el primer byte todo en 1 y los demás bits en 0 en la clase B los en 1 y en 0 y en la clase C 3 bytes en 1 y en 0 básicamente lo que está en 1 es el identificador de red o el que debería ser el byte identificador de red o los bytes identificador de red para cada caso si nosotros eso lo traducimos en algo que no sea 1 y 0 lo vemos en la columna del una de las columnas hacia la derecha vemos que eso se escribiría 255 0 0 0 255 255 0 0 0 para las clases B y 255 255 255.0 para las clases C si contamos el número de 1 porque escribir esos números puede ser fatidioso vemos que 1 es barra 8 que significa que tiene 8 8 1 a la izquierda la izquierda a la derecha tiene 8 la clase B tiene barra 16 y la clase C tiene barra 24 eso para que sirve eso sirve para que yo pueda de alguna forma identificar mi red y decir bueno yo tengo un valor ese valor este si tiene el identificador es de 8 bit yo digo bueno esta red barra 8 este son 16 bit este valor de red barra 16 este valor de red barra 24 sería una clase C esto que parecería muy muy este sencillo muy evidente lo que ocurre es nos hace falta para el diccionamiento por clases y fíjense que cuando yo trabajo por clases las máscaras son fijas es decir esto se llama máscara que son las máscaras que se utilizan para identificar la clase en un enrutador y las máscaras son fijas es decir los unos o sea o son barra 8 o son barra 16 o son barra 24 porque yo trabajo es con la clase completa nuevamente si me asignaron la clase B este y yo ustedes reciben un paquete y quieren mandármelo pues simplemente aplican la máscara clase B les va a dar mi dirección de red y con eso el router va a la tabla y enruta en la medida que fue faltando direcciones pues bueno hacen falta la máscara se volvió variable pero de eso vamos a hablar cuando llegue el momento entonces ¿cómo se halla una dirección de red? pues simplemente aplicamos la máscara por defecto a cualquier dirección del bloque le hacemos el LAN y obtenemos claramente cuál es la dirección tenemos cuál es la dirección de red de esa dirección a la que le aplicamos el barra la máscara ¿qué dirección hemos hablado? bueno hablamos de la dirección de red que es la dirección donde está el identificador de red con todos los JOS en cero hablamos de la dirección de broadcast o de difusión donde tenemos el identificador de red y todos los identificadores de host en uno tanto la de red dirección de red como la de broadcast no se pueden asignar a ningún host hablamos del bloque 127.000 de la clase A esas direcciones nunca se usan tampoco porque en general se asumieron para lo que se llama la dirección de loopback que es para crear una red interna en todas las máquinas es decir cuando todos los PC que ustedes usan ustedes habrán visto que usan la dirección 127.001 y 127.000 es fundamentalmente porque ese bloque se utiliza para manejar las computadoras todas las computadoras internamente tienen mapeados los recursos que utilizan es decir el disco el lector de el driver USB el driver Wi-Fi etcétera etcétera tiene una red interna y entonces usa de ese bloque y ese bloque por lo tanto que es clase A no se puede asignar la dirección 0000 también se asumió como una identificación para todas las redes es decir si una red yo la voy a identificar con los J en 0 si todos los bytes todos los bits de esa dirección están en 0 entonces yo me estoy refiriendo a todas las redes cuando veamos como se construyen las tablas de enrutamiento veremos por qué este este valor 000 identifica al resto de redes de la misma forma la dirección 255 255 255 255 tampoco se asignan nunca porque eso es un broadcast o una dirección de difusión que apunta a todas las redes por la misma razón que la anterior este si todas las direcciones yo puedo tener este tienen todos los bits en uno quiere decir que la 255 sería el identificador del bloque mayor de la clase A perdón que no está en clase A de las de las clase E este no lo voy a usar y voy a usar los 3000 que significan 255 un poco bajo el criterio de que este este broadcast es para todas las redes es decir si yo quiero hacer un broadcast general a toda la red internet sin saber cuál es la dirección de la red este lo voy a hacer usando esa dirección que es como una dirección universal es decir el 000 es es una algo que va a identificar todas las redes sin importar la dirección y el 255 255 255 va a ser una dirección de broadcast universal ¿qué ocurre? bueno cuando empieza la difusión de las redes pues tenemos un problema y es que conectarse a la red internet este cuando si escasean direcciones tiene los problemas la primera es que no todo el mundo va asignándolas por clase no todo el mundo quiere que le asignen una clase sino que necesita menos entonces es un problema de administración y el segundo problema es un problema de seguridad porque yo tengo que tener a determinada máquina conectada al internet mundial cuando esa máquina yo no necesito que esté conectada al internet mundial entonces este como para para viabilizar que las empresas monten sus redes se toma un rango clase A un rango clase B y un rango clase C los cuales no se van a poder ni siquiera utilizar para como direcciones públicas para esta red o sea los enrutadores se les programa para que estas direcciones no puedan ser difundidas a través de las interfaces de enrutamiento sino simplemente se les deja como que bueno si yo puedo hacer una red y tú te puedes comunicar pero no puedes salir de ahí entonces se toma del rango clase A se toma la 10 0, 0, 0 del rango clase B se toma la 172 16, 0, 0 y de la clase C se toma la dirección 192 168 0 y el resto pues este se puede utilizar como se quiera fíjense que entonces tenemos sin embargo por razones administrativas se decidió que en el caso de la 192 168 que es una dirección que realmente es clase C pues este a ese rango en particular se le permitiera utilizar el primer bar del del 0 como 255 es decir que básicamente aunque es un rango clase C se le permite utilizar cuando se usa en privado como si fuera un rango clase B entonces fíjense que tenemos la cantidad total de redes que podemos tener en cada una de estas clases ¿cuál es el objetivo de eso? bueno simplemente que si yo necesito hacer una red y no quiero direcciones IP de esta red pública mundial global sino que quiero hacer una red en mi casa sin conectarme a nadie o en mi oficina para conectar este determinado servicio a mi gente no tengo que conectarme al internet simplemente yo puedo montar mi red tener mis servicios en forma interna y tener lo que se conoce como el nombre de la intranet que tal vez ustedes leen en algunos libros hoy en día ya no se no se menciona tanto pero hace algunos años era un tema muy muy movido una intranet que es una red en la cual yo tengo muchos servicios para mis empleados y no me conecto hacia afuera ok entonces simplemente yo asigno direcciones privadas genero mi red interna usando la tecnología que más me guste etcétera etcétera y este trabajo con mis rangos privados la ventaja también de trabajar con el rango privado es que yo si quiero ser ineficiente en el rango privado puedo serlo o sea nadie me impide que yo tenga una clase A y con 16 millones de direcciones porque quiero utilizarla y solamente use 10 ok este como estas direcciones no se difunden en la red eso es lo que permite es que yo las reutilice es decir si tenemos dos o tres apartamentos y todos quieren hacer redes cada uno tiene cuatro o cinco empresas que quieren hacer y quieren tomar el rango 192 168 pero bueno si todos ponen las mismas direcciones no va a ir problema ¿por qué? porque cuando mi red interna tiene una dirección la red interna del otro tiene otra dirección y no se conectan a través de esta red pública si se tuvieran que conectar a través de la red pública ¿cuál sería lo que ocurriría? bueno necesito direcciones de esta red pública que deben estar en el router la conexión entre ambas redes sería a través del router y cada router tiene que determinar la dirección de su máquina a la que está prestando servicio ¿puede pasar que ambas direcciones sean iguales? sí, puede pasar ¿y cómo las diferencio? bueno simplemente las voy a diferenciar por un elemento que está en capa 4 ¿ok? que es puerto nosotros todavía no hemos hablado de eso lo vamos a ver en algunas láminas más adelante entonces los puertos son distintos entonces simplemente una máquina un router puede saber si la dirección no es para él y qué puerto tiene y entonces simplemente lo envía hacia allá hasta aquí lo que tiene que ver con el enrutamiento les remito a que lean el material que está en la referencia y hasta la próxima video ¿sí? ¿sí?